¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Hola News, edición especial, hoy es martes, no te cases ni te embarques, pero ni de este noticiero te apartes, martes 20 de junio, el tiempo avanza y por supuesto que cómo corre, acaba de empezar y ya estamos por terminar. A toda la gente que nos ve por Estrella TV Canal 16 en Charlotte, muchas gracias, así como por Espectrum Canal 811, también le agradecemos enormemente, y a los que nos ven allá en Carolina del Sur a través de Estrella TV 31 y Azteca América Canal 29, también a los que nos ven por los diferentes sistemas de cable. Gracias, bienvenidos a la información de Hola News, edición especial. Los sospechosos de la muerte de un niño de 12 años en Carolina del Norte, esto para ser exacto aquí en Charlotte, se enfrentarán a un juicio sin derecho a fianza. La policía busca testigos y de esto nos habla Lilia Salgado. Dos sospechosos, acusados de la muerte de un niño de 12 años que sufrió una lesión traumática en el norte de Charlotte la semana pasada, se enfrentaron a un juez por primera vez esta semana. Anthony Rashad Whitfall y Demetri Robinson fueron acusados de asesinato en primer grado en relación con la muerte de Amad Wrighten, de 12 años, en una casa de Sunwall Court. El 16 de junio, dijo la policía, la tía abuela de Amad dijo que la familia está conmocionada por la muerte del niño. Robinson y Whitfall fueron designados defensores públicos durante la audiencia de esta semana. A ninguno de los sospechosos se le ha concedido la fianza en este momento y permanecerán en la cárcel del condado de Mecklenburg hasta su próxima comparecencia ante el tribunal. La investigación sigue en curso. Cualquier persona que tenga información sobre el caso debe llamar a Charlotte Crane Stoppers al 704-334-1600. Los testigos también pueden llamar al 704-432-TIPS para hablar de forma anónima con los detectives de homicidios. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Gracias, Lilia. Pasamos a ver ahora las condiciones del tiempo para mañana, miércoles 21 de junio. Y aquí está la información en Hola News. Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Ahora vamos a hablar un poquito del correo postal de los Estados Unidos, que después de que sus trabajadores han sido atacados más de 500 mil 300 veces por diversos canes, a lo largo del tiempo el servicio postal estadounidense, USPS, propone un cambio. ¿De qué se trata? A continuación le informamos. Dijo Philip Bojenberger, portavoz de USPS. Puede que no parezca un número alto, pero para nosotros un bocado es demasiado. Para ayudar, están enviando mensajes a los propietarios de viviendas, alentándolos a guardar a sus mascotas. Asegúrese de que estén en un área cercana que no puedan acceder al transportista cuando está tratando de llegar al buzón, dijo Bojenberger. Si tiene una mascota que está adentro, pero por alguna razón necesita para, ya sabes, contratar al transportista, mantener a esa mascota en otra habitación. Los trabajadores postales pueden tomar nota de las casas que tienen una mascota para que no los tomen por sorpresa. Y si un transportista se sienta amenazado por un perro que está en una casa o deambulando por el vecindario, se le puede pedir a ese dueño y a los vecinos de la mascota que recojan su correo en una oficina de correo cercana. Sabemos que la mayoría de los perros son amigables y todos piensan que su perro podría hacerlo, pero la mejor manera de mantener seguro a un transportista es limitar esta interacción. Para conocer más formas de mantener seguros a los trabajadores postales, puede visitar USPS en línea. Reporto para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Pasamos ahora a la sala de redacción de Hola News con nuestra compañera Alejandra Gallardo, quien está pendiente de lo que ocurre en las Carolinas. ¿Cómo estás, Alejandra? Adelante, cuéntame el día de hoy. Qué gusto saludar a todos en esta tarde de Hola News Edición Especial. Efectivamente, aquí desde la sala de redacción estamos revisando y clasificando la información más relevante de último, último momento. Aquí le presentamos las últimas noticias. Se está llevando a cabo una investigación de agresión que involucra a adolescentes en el condado de York. El incidente está siendo investigado por la oficina del sheriff del condado de Lexington, que también envió un informe policial. El informe dice que el asalto ocurrió el viernes pasado y que alguien llamó al 911 para denunciarlo. La policía que llamó le dijo al despacho que su hija se estaba quedando con unos amigos en una casa en el lago Murray y los amigos la golpearon. El padre de la niña también dijo que estaban bebiendo, golpeando y arrastrando a su hija. En el informe de la oficina del alguacil, dice que hay información que indica que hay un video del asalto. El departamento de policía de Charlotte Mecklenburg dice que el martes se está llevando a cabo una investigación por homicidio en una calle del norte de Charlotte. Según CMPD, los detectives fueron llamados a Old Statesville Road, al sur de la Interestatal 485. La policía no dijo qué condujo al homicidio. La supuesta causa de muerte de la víctima no estuvo disponible de inmediato. MEDIC y CMPD no han dado informes aún sobre lo sucedido. Un hombre está en la cárcel del condado de Bourke luego de ser acusado de tráfico de drogas y posesión de armas, según la oficina del sheriff del condado de Bourke. BCSO y el Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte entregaron órdenes de arresto a Melvide Woodrow Wilson por delito grave, violación de la libertad condicional, asalto con un arma mortal a un funcionario del gobierno y resistencia a un funcionario público en una casa en Crowley Day. Bueno, pues ya estamos muy bien informados. Regreso cámaras y micrófonos hasta el estudio de Hola News, edición especial. Que pasen muy buena tarde. Gracias, mi querida Alejandra, por la información. Tenemos más información. Los líderes del condado de Cabarros, aquí en Carolina del Norte, están listos para reunirse en una minuta a la que discutirán la aprobación de millones de dólares que serían necesarios para el presupuesto del próximo año. Los líderes del condado de Cabarros están listos para aprobar millones de dólares para el presupuesto del próximo año. Los líderes del condado dicen que se están enfocando en el futuro invirtiendo en cosas como educación, servicio a los residentes del condado y seguridad pública. La seguridad pública es una prioridad principal para muchas personas y eso incluye a nuestros departamentos de bomberos, agencias de aplicación de la ley y nuestras agencias de EMS, dijo Steve Morris, presidente de los comisionados del condado de Cabarros. Dicen que a medida que el área continúa expandiéndose, están contribuyendo con hasta 35 millones de dólares para construir una nueva instalación de capacitación en seguridad pública, para que la oficina del alguacil brinde espacio adicional. Eso incluiría la oficina de nuestro alguacil, la ciudad de Concord y Canápolis, dijo Morris. Ambos tienen sus propios departamentos de policía, pero actualmente compartimos un campo de tiro donde entrenan, que está superpoblado, comentó. Dijo que la capacidad adecuada y las oportunidades para los socorristas son esenciales para toda la comunidad. En este momento, los líderes de la ciudad todavía están solucionando los problemas para determinar el costo total del proyecto, así como los detalles sobre los pies cuadrados y los diseños. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Continuamos, ahora vamos a hablar del expresidente Donald Trump, que por cierto prometió que designará un fiscal especial para investigar el actual mandatario, o más bien dicho, que investigue el actual mandatario Joe Biden si gana las elecciones presidenciales del 2024. Obviamente nombrará a un fiscal especial de verdad para poder perseguir al presidente más corrupto de la historia en los Estados Unidos de América, Joe Biden, y a toda la familia criminal de Biden. Esto lo dijo Trump durante un evento de campaña en New Jersey, después de ser procesado precisamente en un tribunal de Miami por el caso de los documentos clasificados. Trump repitió una serie de descalificaciones contra el Departamento de Justicia estadounidense y contra el fiscal especial Jack Smith, encargado del caso de los documentos Trump, que fue, por supuesto, fichado y procesado el martes pasado en el Tribunal Federal de Miami por cargos relacionados con la retención de documentos clasificados en su mansión en la Florida. Una acusación sobre la que se declaró no culpable, por supuesto. Bueno, pues, obviamente que empieza el juego político entre Donald Trump y el actual presidente y entre los que se les presenten enfrente. Pues ahora sí que el público decide y vamos a ver cómo termina todo esto. Estamos empezando ya prácticamente rumbo a lo que serán las nuevas elecciones de los Estados Unidos y, bueno, Biden, por su parte, va a liderar el Partido Demócrata para tratar de ser reelegido en este país. De esta manera pasamos una pausa y ya volvemos con más aquí en Hola News. De perder peso, tenía que hacer algo. El Crohn's and Colitis Foundation me ayudó a atender lo que me sucedía y a encontrar un especialista. No oculte esos síntomas. Busque ayuda. Visite revelatuinterior.org. Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en tres estados. Siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio. Siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. Reggaetón. Tropical. Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina tu música. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Presentado por tus concesionarios Toyota Locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Estamos de vuelta aquí en Hola News Edición Especial. Tenemos más noticias. Luego de una semana de clausura, el puente giratorio Socaste fue reabierto para el servicio de transporte terrestre y marítimo después de que la estructura recibiera una reparación por los daños registrados. Luego de una semana de reparaciones, el puente giratorio Socaste fue reabierto para el tráfico terrestre y marítimo de Carolina del Sur. La infraestructura entró nuevamente en funcionamiento el 19 de julio y funcionarios del Departamento de Transporte de Carolina del Sur explicaron que técnicos la lograron reparar en menos del tiempo previsto. El puente se cerró el pasado 12 de junio después de una colisión. Esta causó daños importantes en el puente, incluyendo una sección de la estructura de soporte. Para que la infraestructura fuera segura nuevamente para el tráfico, fue necesario quitar y reemplazar la sección afectada. La infraestructura está ubicada en Dick Porn Road, sobre el intracostal Waterway, en el condado de Horry. Para acelerar su reparación, la Secretaria de Transporte, Christy Hall, indicó que fue necesario autorizar un contrato de emergencia para trabajar en este puente histórico de la comunidad de Socaste. Mientras se realizaron los trabajos de reparación, se estableció una ruta alterna para la movilidad de la región, utilizando la vía AC 544. Voceros del Departamento de Transporte de Carolina del Sur agradecieron a los conductores y a la población vecina por la paciencia en la espera. Desde Charleston, Carlos Cárdenas, Hola News, Edición Especial. Muchas gracias por la información y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de, bueno, precisamente lo que sucedió en este puente. Y esto ante las afectaciones del Stanley County Road, esta parte, como ustedes lo ven aquí en esta imagen, ha sido cerrada temporalmente en lo que terminan los trabajos de reemplazo del puente. La información a continuación. Los equipos de contacto del Departamento de Transporte de Carolina del Norte comenzarán a reemplazar el puente sobre Long Creek a partir del 20 de junio. Una parte de Millingport Road se cerrará durante la construcción, por lo que los conductores tendrán que desviarse por las carreteras Rogers, Paul Crossing y Freak hasta la fecha prevista de finalización, que es a finales de este año. El reemplazo del puente existente, construido en 1970, está siendo financiado por un contrato de 1.6 millones otorgado a NJR Group Inc. de Alberman el otoño pasado. Para obtener información sobre viajes en tiempo real, puede visitar www.drive.nc.gov o siga el NCDOT en las redes sociales. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Bueno, seguimos. Ahora vamos a hablar un poquito de la candidata presidencial, Nikki Helle, que visitó la zona de Tree County para discutir varios temas entre los que destacan la relación con la República China, por supuesto, el crimen y la frontera. La aspirante a la Casa Blanca se presentó en las instalaciones de la cooperativa eléctrica de Beckerle. La candidata presidencial, Nikki Helle, discutió varios temas en su visita a Low Country. Uno de los más álgidos fue la frontera y el paso de migrantes ilegales. La dirigente indicó que por esta zona pasa suficiente fentanilo. A los oficiales de migración no los dejan hacer su trabajo. Cinco millones de inmigrantes ilegales han cruzado la frontera y también suficiente fentanilo. Eso mataría a todos los estadounidenses. El año pasado el fentanilo fue la causa de muerte número uno en adultos de 18 a 48 años. Otro tema se relaciona con la República China. Le preocupa su crecimiento militar y asegura que el país asiático le roba a Estados Unidos 600 mil millones de dólares en propiedad intelectual cada año. Tienes a China en marcha. Están reforzando su ejército. Tienen la flota naval más grande del mundo. Tienen más sistemas de defensa aérea que nosotros. Acaban de presentar el avión de combate de quinta generación y se lo entregamos en bandeja de plata. China nos roba propiedad intelectual por valor de 600 mil millones de dólares cada año y no hacemos nada al respecto. Finalmente habló sobre la reducción de gastos administrativos, préstamos y equilibrar la finanza del país. Recuperaremos los 500 mil millones de dólares que no se gastaron en el COVID-19, en lugar de tener 87 mil agentes del IRS que persiguen a América Central. Vamos tras los miles de millones de fraude del COVID-19 que sabemos que existen. Si el 8% de nuestro presupuesto son intereses, dejaremos de pedir prestado. Nikki Halley aprovechó para recordar algo de su historia en Carolina del Sur y su trabajo como gobernadora del Estado. El encuentro lo realizó en Montcorners, en las instalaciones de la cooperativa de energía Berkeley. Su candidatura a la presidencia la anunció el pasado 14 de febrero. Llegaron los deportes con el Capitán Gato. Está con nosotros en el estudio, mi querido Capitán. Cuénteme. Bueno, pues al final del día México logra vencer a Panamá con más sustos y sacrificios que otra cosa. 1-0, pero pues un triunfo es un triunfo. Bueno, anota por ahí del minuto 4 Gallardo. Y en ese momento cuando México debió haber apretado, si me pregunta a mí, y sufocado en su salida a Panamá, como siempre, sale el nuevo técnico Coca a jugar como jugaba con el Atlas. Echó el equipo atrás, le entregó el balón, la iniciativa y la mitad del campo a Panamá. Y no estuvo en más de una ocasión con la oportunidad de empatar. Mire, yo no tengo nada en contra de Diego Coca. A mí me parece que lo logrado y lo hecho con Atlas no es de tono menor. Sin embargo, acordemos algo. Este técnico, en su performance, estaba manejando un equipo llamado, entre comillas, Chico. Como jugaba con Atlas, donde buscaba el pelotazo largo y de repente que apareciera Quiñones y Fuch por el centro cabeceando, esa era su fórmula. La selección de México, aunque no tiene el talento de otros años, tiene jugadores que saben manejar el balón y que saben moverse dentro del campo en cualquier área y en cualquier parte. Lo de Coca a mí me parece que es un técnico que se eligió de una manera equivocada por las circunstancias tontas y absurdas que llegan a suceder y que se dan en la Federación Mexicana de Fútbol hoy por hoy. Una lucha entre el grupo Orlegui y el grupo Pachuca. Eso es lo que está detrás de todo esto. A mí me sorprendería mucho que Coca vaya más allá de la Copa Oro, no importa cuál sea el resultado, porque no lo quieren ahí y fue impuesto. Al final, también me parece que lo que empieza mal no necesariamente termina tan bien. Coca, recordemos, él ya tenía un contrato firmado con Tigres para ser su técnico por dos años, donde Tigres le entregó y invirtió 20 millones de dólares en los jugadores que él quería. Y Coca les dijo, nos vemos, yo dirijo a México. Su opinión es la más importante. Gracias, capitán. Nosotros vamos a una pausa, ya volvemos con más aquí en Holá News. Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en tres estados. Siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio. Siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. No fue culpa tuya y tampoco mía. Reggaetón. Tú no eres babacito, tú eres babasoto. Friquito, una moseta no. Tropical. Papi, dame un consuelo. Si eres la cura, quiero... Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina, tu música. Todos los días era lo mismo. Hacía de todo para que nadie se diera cuenta lo que me sucedía. Pero a mi estómago no le importaba dónde estaba. Y el dolor reaparecía. Tras muchas veces de casi no llegar al baño y de perder peso, tenía que hacer algo. El Crohn's and Colitis Foundation me ayudó a atender lo que me sucedía y a encontrar un especialista. No oculte esos síntomas. Busque ayuda. Visite revelatuinterior.org. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Ya de vuelta, gracias por seguir con nosotros. Ahora nos vamos a noticias internacionales. El envío de remesas a México ha sido afectado debido a la baja del dólar frente al peso, lo que ha ocasionado que las familias que envían sus dólares a sus seres queridos vean disminuidos, por supuesto, sus ingresos. De esto nos habla Miguel Ángel del Toro. Pese a la baja del dólar en México, al menos entre 7 y 10 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos no dejan de enviarles dinero a sus familiares que viven aquí, en el país azteca. El cambio pues sí ha sido muy brusco porque antes se mandaba el dinero y pues rendía re bien para la familia y todo, pero pues ahora últimamente pues está todo bien mal porque es muy poco el dinero que ahora recibe la familia. Debido a esta situación, las remesas han disminuido hasta en un 30%. Siendo los estados de México más afectados, Campeche, Tabasco, Ciudad de México y Nuevo Ión. Yo era uno de los que mandaba, mando muy seguido dinero a mi familia, Michoacán, pero no sé últimamente qué está pasando, el dólar ya está muy bajo, el dinero les mandaba una cierta cantidad, eso alcanzaba, ahora en México está muy barato el dólar. Y mire usted, para nuestra basta un voto. Nuestros mexicanos, nuestros paisanos, sí están resultando seriamente afectados como es el caso de la señora Yoranda y ya no reciben la misma cantidad de dinero o ya es más difícil que su familiar allá le sirven el dinero, ¿verdad señora Yoranda? Sí. ¿Por qué señora? Pues el dólar no se lo pagan como es, está muy bajo, a 16.40. Ya no es lo mismo, ¿verdad? No, ya no es lo mismo y aquí todo está muy caro, también allá con ellos está muy caro todo. Bueno, pues ante esta situación y ante estas respuestas de los mexicanos también, qué mejor también escuchar a expertos en finanzas como es el caso de la reconocida economista Gabriela Siria y nos va a conocer datos muy importantes sobre esa afectación de las remesas en México. Veamos. Sin embargo, donde está el mayor inconveniente por la apreciación del peso están las remesas que llegan del exterior, particularmente de Estados Unidos. El año pasado llegaron a México 58 mil millones de dólares en remesas. Al último dato disponible, que es abril, se publicó esto el primero de junio, las remesas ya suman en los últimos 12 meses 60 mil millones de dólares. Han mostrado una desaceleración, pero sobre todo al convertir las remesas a pesos y deflactarlas por la inflación en México, pues ya llevan seis meses consecutivos perdiendo poder adquisitivo. Y así es como estamos viviendo la situación sobre el envío de remesas en México. Regresamos con ustedes hasta el estudio. Desde México, informó Miguel Ángel del Toro, Hola News, edición especial. Gracias, Miguel Ángel del Toro. Bueno, realmente dicen que cuando el peso va, cuando, más bien dicho, el dólar baja en nuestros países es que el país se está acomodando económicamente. Lo irónico es que mucha gente dice que, pues, no es así. Sin embargo, esperemos que México esté acomodándose económicamente y lo podamos ver en el futuro. Aquí, nosotros, para mandar allá, se nos reduce, pero mucho. De 20 que estaba a 16, casi, como lo pagan, ya es demasiado. Sin embargo, vamos a ver en qué termina la baja del dólar. Mientras tanto, voy a despedirme. Soy Alex Ruiz. Tenemos una cita muy importante mañana aquí en Hola News, edición especial. Una vez más, muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido. Pero antes, lo dejamos con los 60 segundos de lo que pasa en América y el mundo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.